Va manejando el esférico Juventud, la cámara es un costado, recibe trasante, trasante para Guiart que la deja correr. Aparece atentamente para recibir Bogado, va al pelotazo para que se muestre Milán, va al número 25 que corre. Termina recepcionando la pelota Milán, va Milán, se cae al pillo, se levanta, juega en corto para Franco Muñoz. La va teniendo el número 5, sigue Muñoz, tocó para el Canario Guiart, va al número 7 y le prende al arco el Canario. ¡Gol! 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 ¡Amar! ¡Visuvio! De Juventud de las Piedras, golazo, barbaridad, zapatazo notable, maravilloso, exquisito, rutilante. Y todos los sinónimos que se nos puedan ocurrir para descubrir esa foto espectacular de un golazo del 7, de un golazo del Canario Guiart que termina rompiendo el arco de fuentes. Golazo maravilloso, espectacular, estupendo. Y todos los sinónimos que le pondrán a Ayoto el comentario de este gol de Aguiar, de Juventud de las Piedras, que en 20 minutos gana 1-0 sobre Central. Pero ¿cómo le vas a dejar el espacio al Canario Guiart para que remate? ¿Cómo vas a dejar que el número 7 tenga el tiempo necesario para sacar ese zapatazo? De zurda es Richard Rodríguez el que intenta cortar viendo que ninguno de sus compañeros salía. Y de zurda el Canario se termina llenando su botín, pelota que ingresa en el ángulo superior izquierdo de fuentes, que vuela, que llega a tocar la pelota, pero iba con una velocidad, iba con una potencia tremenda. Y además la colocación que le pone el Canario, que pone uno arriba a su equipo y gana Juventud 1-0 sobre Central Español. Sport, 8-90 más, mucho más. Acá pelea el equipo panerbitano, mete en el centro en el área, sale lejos Rodrigo Rodríguez, la pelota rebota, se me va metiendo dentro del área de la saca, ¡Gol! 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 De Central Español, pero que jugada bastante extraña, metieron la pelota en el área, se terminó chocando el arquero con el futbolista panerbitano, y la pelota lentamente se metió dentro del área Michael Borba, finalmente era el futbolista que empujaba, pero Alonso, finalmente fue el que termina metiendo el balón en la red, Mauricio Alonso, el gol, una jugada extraña, reitero, desde el lateral al área, el despeje, quedó bollando, y entre dos hombres empujan la pelota, y es Alonso al que le dan el gol, encuentra el empate Central Español, en el minuto 34, de la manera más entreverada, llega el gol Central, otra vez Mauricio Alonso, ya salvador del panermitano. Parecía estar lejos del empate, de un lateral, termina peinando Raúl Tarragona, y esa pelota la termina pifiando Matías Bogado, y termina encontrando la cabeza de Alonso, Mauricio Alonso es el que conecta de cabeza, es Rodríguez, el arquero, el que sale con los puños, se termina quedando sin nada, y producto de ese cabezazo del número 11, termina consiguiendo el empate Central Español, a falta de 10 minutos para que termine el segundo tiempo. Sport, 8.90 más, mucho más.